Buenas noches, buenas noches. Gracias. Para mí, para mí es un honor poder estar aquí esta noche. A mí no me gusta hablar mucho así en este tipo de cosas, pero yo creo que lo bueno es que no tengo que hablar mucho porque la carrera y el legado de Ivy habla por sí sola. Yo siempre he dicho que cuando me preguntan qué artistas me han inspirado, nunca sé qué contestar porque realmente soy bien fanático de la música desde niño, soy fanático del reggaetón desde niño y son muchos, muchos los artistas que me han inspirado. Yo siempre digo que yo tengo un poquito en mi ADN musical, tengo un poquito de todos los artistas que crecí escuchando y sin duda alguna, yo creo que la fuerza que he tenido para ser yo mismo y triunfar para trabajar el doble es parte de ese poquito que tengo de Ivy Queen en mi ADN musical. Porque me imagino que, o sea, yo jamás sabré lo que se siente ser una mujer en la industria o una mujer en general porque soy hombre, perdonen por eso, pero sí he sabido lo que quizá es que tengan prejuicio contra uno, contra tener que ir contra la corriente en cierta manera. Por eso digo que de esa manera creo que eso que tengo de Ivy Queen en mi ADN es lo que me ha hecho luchar y trabajar el doble para demostrar siempre, para callar boca, sentirme orgulloso de quién soy, como siempre lo ha sido Ivy también y así ha brillado. Hay un dicho por ahí que dice que lo bueno se tarda, lo bueno se tarda. Y yo como fanático de reggaetón que soy, llevaba mucho tiempo esperando por el momento, por este momento en el que 2023 creo, esto lo digo como fanático de reggaetón y de que soy desde niño, creo que estamos en el momento donde más exponentes mujeres existen en el reggaetón. Y no quise hablar por ellas, pero estoy seguro que ese es el fruto y la cosecha de la semilla que sembró Ivy hace muchos años atrás y hoy lo estamos viendo. Incluso en la escena de Puerto Rico la nueva escuela está dominada por mujeres, así que para mí es un orgullo súper cabrón haber colaborado, compartir Tarima con una leyenda que ha aportado tanto a la cultura de mi país, a la cultura del reggaetón y la música latina en general. Mano, no sé qué es lo próximo que tengo que decir. ¿Dónde está el premio para Ivy? Reciban con un fuerte aplauso para el premio Icon, para un ícono, para una leyenda, Ivy Queen.